Auspician la obra señalada. Colegio de Arquitectos, Distrito 2, Rosario. Colegio de Arquitectos, Provincia de Santa Fe. Colegio Profesional de Ingeniería Civil, Distrito 2. Se prendió la cámara, comenzamos. Comenzamos el programa 685 de la obra señalada, el programa de arquitectura, diseño y construcción. Hoy un programa viajero. Bueno, Casa Fua Córdoba, Casa Fua Retiro, algo de la provincia de Buenos Aires y una empresa, Rosarina, que también se dedica a viajar para dar cursos. Bueno, tenemos mucho para ver, pero yo antes quiero agradecerles a Walmer por recibirnos otra vez más en su casa. ¡Gracias! 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 Hay algo que me gusta de Casa Fua, que siempre está en la búsqueda. Hay concept, hay propuestas, no es exactamente lo que se usa. Avanza un poquito más. Sí, están siempre innovando y presentándonos propuestas diferentes, como esta cocina que vamos a ver, que incorpora el concepto de biofilia, que hoy lo vamos a empezar a escuchar cada vez más, y que tiene que ver con lo natural, el cuidado del planeta, lo sustentable, como todo eso se va vinculando con el diseño, pero también con la arquitectura. Exactamente. Esto sería Casa Fua Retiro, el segundo informe de la arquitecta Sacanini. Pensamos que esta cocina era para una comunidad, pero no la usaba la comunidad. Acá se cocinaba para una comunidad. Entonces, nosotros reversionamos el concepto del uso para una comunidad desde un lugar distinto, cambiando la perspectiva donde se lo use y que además se la pueda, se la viva, digamos, se la apropie y que además plantea un uso en horizontalidad, no un planteo de verticalidad, sino de horizontalidad donde todo está como en un mismo nivel. Lo pueden usar de una manera flexible y libremente. Por eso la parte de comedor, que es este sector, tampoco es definido como una mesa con una cabecera, sino que son formas que invitan a ser usados de diferentes modos. Estas banquetas se trasladan para allá y pueden ser usadas cuando está ahí en esa situación como de barra. Allá en la otra cabecera hay otra situación de barra y de asiento. Estas son como mesas, estas especies de tótems también son mesas. Entonces, la idea es que uno se pueda apropiar del espacio libremente. Los materiales elegidos, como ya dije, la chapa de madera, que son con maderas de plantaciones amigables, y el silestone, que es un producto que si bien ya existía, Cosentino sacó una nueva línea que se llama Ibrick y que es un producto que en su proceso productivo hicieron todo el seguimiento del carbono y están como en un 98% en la sustentabilidad. O sea, compensan y además se incorporaron productos reciclados en la composición. Y bueno, después está también este tema de la biofilia y la incorporación de la naturaleza en esto de tener el cultivo de aromáticas, tener el cultivo propio para la provisión en una pequeña escala. Está acá, obviamente, pero la idea es que se maneje la provisión de, en este caso, de las aromáticas. Y bueno, se trabajó también con la iluminación, que está todo domotizado, de modo de hacer un ahorro energético. Entonces, la iluminación, se generaron diferentes escenas en las cuales se va regulando la cantidad de energía en función al ingreso de luz exterior. ¡Suscríbete al canal! El interior está en Imagen Arquitectura. Pisos, revestimientos, grifería, hidromasajes. Imagen Arquitectura. Pinta, pinta, pinta con Rosario Color Con Rosario Color Pinta lo que quieras Pinta, pinta, pinta con Rosario Color Con Rosario Color Pinta Rosario Color ¡30 años pintando la ciudad! Actis Amoblamientos Muebles de oficina Muebles de oficina Estándar o a medida Somos fabricantes Diseños propios Tecnología Calidad Precio Y 40 años de trayectoria Garantizan nuestros trabajos Teléfono 0341-437-3404 Visitanos en www.actisamoblamientos.com 3D Home Pisos y equipamientos 3D Home Sarmiento 481 A nosotros nos gusta viajar Córdoba Retiro Buenos Aires Y hay una empresa de Rosario Que también se dedica a viajar Para hacer capacitación Especialmente capacitación a mujeres Sí, porque la empresa FEXA Está capacitando a mujeres En lo que es las aberturas Algo que sale de lo tradicional De lo que estábamos acostumbrados Que era un trabajo más quizás de hombres Claro, es una forma de introducir A la mujer Como emprendedora O en el mercado laboral En el mercado laboral De esta industria de aberturas Claro, de la construcción El curso se desarrolla en dos días En este caso es a la mañana Cuatro horas Donde van a estar también Capacitando La arquitecta Lucía Garay Y Bruno Corugolo Van a estar Enseñando Y apoyando Y acompañando A todas las personas Que vayan viniendo en este curso Que estén aprendiendo Y vamos a seguir haciendo Otras carpinterías Tanto en localidades Como Rafael A Córdoba A Mendoza A lo largo y ancho De todo el país Para poder llegar A todas las personas Interesadas En aprender Un nuevo oficio Y emprender Un nuevo desafío El título Nosotros le damos un diploma El cual no es habilitante Pero si le permite Ir a un lugar O alguna empresa Y decir Bueno, yo tengo una capacitación También lo que nosotros Buscamos también Es que puedan Vincularse Con otras empresas privadas De la cual nosotros Hacemos esa relación Entre las personas Que se gradúan Y otros organismos Para que puedan Empezar a trabajar En un empleo formal En otras empresas También Abrimos la posibilidad De que se sigan Capacitando con nosotros Acá en otras conferencias O virtuales O presenciales Gratuitas O cursos gratuitos De nivel más avanzado Para que puedan Seguir avanzando En lo que es La habilidad O la prestación Y la calidad De sus aberturas A futuro Esta capacitación Se está haciendo En el mes En el mes de la mujer Estamos realizando Diferentes carpinterías En lo que es La provincia De Santa Fe Y también Vamos a ir A otras provincias Esta capacitación Que estamos haciendo Hoy Y que va a continuar En el día de mañana Hace una breve introducción De lo que es La carpintería De aluminio Contamos algunas herramientas Algunas máquinas Que se pueden ver En lo que es Un taller Para ir familiarizándose Con todo lo que es La fabricación Del armado De la abertura Se explican También algunas cuestiones De mantenimiento De las aberturas Que por ahí Los carpinteros Que ya hace varios años Que están en el rubro No quieren hacerlos Entonces también Puede ser una herramienta Para las personas Que recién se inician En lo que es La carpintería También Bueno Incorporamos Algunas Nociones básicas De cómo poder Armar las aberturas Sin a veces Las herramientas Que a veces Por ahí Se nos pueden Complicar Conseguirlas Entonces también Contamos con Algunas otras Que nos ayudan A poder Fabricar Lo que es La abertura Sin contar Con esas otras Herramientas Que son por ahí Más difíciles De conseguir En el curso Nosotros lo que vamos A hacer Es una ventana Corrediza Que va a ser A escala real Va a ser una ventana Que luego va a ser Donada a una institución Estas ventanas Están ya cortadas Y tienen realizados Algunos mecanizados Que son para poder Ensamblar los diferentes Perfiles entre sí Y poder colocar Esos cerrajes En el taller Lo que vamos a hacer Es ir montando Las distintas partes De la abertura Para lograr La abertura final Esta ventana Corrediza Pertenece a lo que es Una línea De media prestación Maderas Amiano Maderas Amiano Placas Maderas Maderas para la construcción Pisos Maderas Amiano CIRC 70 años Iluminando Rosario CIRC Nueva línea design Colores Terminaciones Y efectos especiales Personaliza tu mundo Con paredes en HD Arne La empresa líder En equipamiento completo Para retail Y frío alimentario Se agranda Con una segunda planta De 12.000 metros cuadrados Cubiertos Que aumentan De manera significativa La producción De paneles termoaislantes Para la construcción civil Arne Impronta internacional Orgullo argentino Ahora vamos a Córdoba Gabriel Nuevamente Te invito A visitar Casa Fua Córdoba Exactamente Esta vez Un dormitorio Bastante especial La escala Es muy interesante No es para nada Intivista Pero Invita a usarlo Sí Está dividido En tres sectores En tres grandes sectores Dormitorio Vestidor Y como un estar Algo diferente Escuchemos la propuesta Nos tocó diseñar Una suite Un dormitorio Nos tocó ese espacio Para Casa Fua Y ese espacio Está atravesado Por el concepto De fluir Para nosotros El dormitorio Es el lugar En el que se encuentran El día y la noche La oscuridad Y la claridad La quietud Y el movimiento Entonces A partir de ese concepto Desarrollamos toda la idea Del espacio Hicimos la selección De mobiliario De colores Y de formas Para lograr Un lugar donde Una persona Desee permanecer Queríamos lograr Un espacio De transición Entre justamente El dormir Y el amanecer Y el despertarse Cambiarse Realizar las actividades Del día Entonces Trabajamos Con un elemento Escultórico Muy sutil En el centro De la habitación Que Domina Digamos Un sofá Que puede ser Para tomar un café Para leer Simplemente Para sentarse Y cambiarse Para estar Frente a la ventana Y disfrutar Del espacio exterior Y En el otro sector Integrado Seguimos con el Vestidor Digamos Entonces La idea era Que este espacio central Sea justamente La transición En ese ciclo Del despertar Y del vivir El dormitorio Estamos haciendo Este espacio De casa Foa El dormitorio principal Con vestidor Junto con El estudiante Salum Y bueno Justamente Esto que me consultas El espacio Se sectoriza Digamos En tres En tres La parte central La parte de descanso Digamos Y la parte de vestidor Lo sectorizamos así Más o menos En partes iguales Justamente Por la parte Conceptual De los ciclos Como contaba Recién mi compañera En donde La parte de la cama Es la parte de descanso De relajarse La parte central Es la parte de permanecer De leer un libro De por ahí Usar el dormitorio Como de otra forma Y después La parte más Donde está más iluminado Y hay más movimiento Justamente es La parte más activa Donde uno más se mueve Donde busca siempre La ropa para cambiarse Y activar Así la decimos nosotros Así que En cuanto al espacio Se sectoriza Así en tres Después Lo de la materialidad Tenemos esta gran iluminaria Nos inspiramos En los jardines zen Que van de concéntrico Hacia afuera Tenemos Lo que es la gama De colores pensado Nos basamos En la naturaleza En donde usamos Colores tierra Colores arena Y el azul Por el cielo ¡Suscríbete al canal! FECSA Fundición y extrusión de aluminios FECSA Calidad certificada En perfiles de aluminio De rosario Para todo el país FECSA www.fexa.com En Miseli Tenemos productos Para renovar Y construir Tus espacios Pisos Techos y decks Fenólicos Y vigas H20 Miseli 90 años De experiencia Sorrento Sorrento Más de 60 años De pura calidad Sorrento punto com punto com punto com punto ar Bueno, ahora imaginemos Que viajamos Que viajamos a pueblos Ciudades pequeñas Podría ser provincia de Buenos Aires Azul, por ejemplo San Dugaray Y que todo el mundo sabe Lo que vos estabas haciendo En ese momento Se hacen de guía turístico Las mismas personas Que viven en el lugar Ya saben Quienes van Y a qué van Exactamente A ver la obra De Salamone Como hizo el arquitecto Néstor Rocco Amigo del programa En el año 96, 97 Cuando la provincia de Buenos Aires Encargó a un par de filántrofos Norteamericanos Que haga un recorrido Por la provincia de Buenos Aires Sabiendo que había un arquitecto Que había hecho una obra Art Deco Funcionalista Y algo de futurismo Para tratar de ver Qué pasaba con eso Si estaba Si no estaba Y si era cierto O no Recién ahí Si vos vas a estos pueblos Cuando vos vas Y ven Que vos no sos de ahí Pues son pueblos chiquititos Cacharí Chillar Imaginate Todos pueblos De mil habitantes O menos González Chávez Algunos son más grandes Todo el mundo se da cuenta Que estás ahí Por la obra de Salamone Todo el mundo se da cuenta Ah, usted viene a ver La obra de Salamone Quiere que le diga Dónde está el matadero Quiere que le diga Dónde está el cementerio Se dan cuenta Claro, ellos convivieron Nacieron ahí Con la obra de Salamone Hoy en día Hoy en día Quizás les haya sorprendido Que la obra Sea de De tanto interés Para el resto de la gente Pero la gente Que vive ahí Quizás no la toma De la misma manera Que la toma uno Porque uno se enfrenta Con la obra Por primera vez Y con toda la magnificencia De la obra Ellos nacieron Y crecieron ahí Con esa obra Siempre Siempre ahí latente ¿No? Primero descuidada Y ahora Con un objeto de culto En la misma época Que trabajó Salamone Año 36 al 40 En la obra pública También trabajó En la obra pública Bustillo Alejandro Bustillo ¿Y qué pasó Con la obra de Bustillo? Bustillo trabajó En Mar del Plata El Hotel La Bristol El Banco Nación El Yao Yao Bueno, trabajó Para otra Para otra elite Y no trabajó El Rdco Trabajó Más clasicismo Era de otra escuela Salamone rompió Con todo eso Yo siempre digo Que Salamone Es un abelo Bien escrito Y me gustó Es un impugnador De tradiciones Bueno, Salamone Eso es otra parte De su misterio ¿Por qué formó Una liga Tan importante Con Manuel Fresco El gobernador Conservador De la provincia De Buenos Aires De ese periodo Hubo una ley Que facilitó La ejecución Una ley De bonos públicos Que facilitó La ejecución De obras En los municipios Pequeños A través de Licitaciones O casualidad Que casi todas Las licitaciones Las ganaba Salamone Salamone Interpretó Al pie de la letra Esa necesidad De mostrar Con otra Arquitectura El poderío De este estado Que avanzaba Sobre la llanura Pampeana La verdad Que eligió A ojos vista De lo que sucede Hoy en día Eligió muy bien Eligió El Rdeco Con toques De futurismo Italiano Y de funcionalismo Todo eso Hace una melange Que le puso Un toque argentino También Como para Que la representación De ese estado Omnipresente Se haga justamente Presente En esos lugares Pinta, pinta, pinta Con Rosario Color Con Rosario Color Pinta lo que quieras Pinta, pinta, pinta Con Rosario Color Con Rosario Color Pinta Rosario Color 30 años Pintando la ciudad Arne La empresa líder En equipamiento Completo Para retail Y frío alimentario Se agranda Con una segunda planta De 12.000 metros cuadrados Cubiertos Que aumentan De manera significativa La producción De paneles termoaislantes Para la construcción civil Arne Impronta internacional Orgullo argentino La construcción El diseño Y la mecánica De la arquitectura La obra señalada Todos los domingos 22 horas Bueno, llegamos al final Llegamos al final Del programa 685 De la obra señalada Obviamente le vamos a agradecer A Walmer Por recibirnos en su casa ¿Y cuándo nos volvemos a ver Gabriel? Bueno, nos vemos en las redes En YouTube O el domingo que viene A las 22 horas El diseño Por recibirnos en su casa Corazón 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 En el diseño Corazón 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 Corazon de ser mejor Corazon, 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 corazon de mi corazón Corazon, corazon, mi amor de moración Corazon, corazon, corazon Corazon de mi amor, corazon Corazon, corazon, corazon